¡Una palabra, un país! ¿Qué palabra me viene a la cabeza cuando pienso en… Chequia. República Checa, también llamado Chequia, es el país donde se inventó un tipo de cerveza que es de las más consumidas en el mundo, la cerveza Pilsen. Pilsen, o Pilsen en checo, es una ciudad al oeste del país que dio nombre a esta famosa cerveza. Quizá conoces la marca de cerveza Pilsener Urkel, que se produce aquí. En este país, la cerveza es toda una religión. Chequia es el mayor consumidor de cerveza del mundo, con mucha diferencia con el resto. La palabra cerveza viene del latín cervecia, pero era de origen galo. Claro, los romanos llamaban bárbaros a los pueblos consumidores de cerveza. Me parece curioso que a los estudiantes de español en general les cuesta pronunciar y escribir esta palabra, y muchas veces dicen cerveza, que era como se decía en castellano hasta el siglo XV, cerveza. Y a ti, ¿qué palabra te viene a la cabeza cuando piensas en este país? ¿Y cuando piensas en tu país? ¿Y cuando piensas en mi país, España? ¡Vamos! Compártelo en los comentarios para ver cuál es la palabra más bonita, más interesante, más divertida o más surrealista. No te pierdas todos mis vídeos sobre una palabra, un país, que puedes ver en el mapa interactivo que te dejo más abajo en la descripción del vídeo. ¿Me acompañas a otro país? Música